Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Un juez penal del Reclusorio Norte dictó autodeformar prisión a Javier Méndez Ovalle, de 19 años de edad, quien privó de la vida a un adolescente en un departamento en la Unidad Nonual Cotratelolco, aquí en la Ciudad de México. Méndez Ovalle, quien aparece en esta imagen, reconoció ante la gente el Ministerio Público que el 28 de junio del año pasado se citó en una estación del metro con la víctima a quien conoció a través de las redes sociales. Él fue localizado hace unos días en Querétaro, donde utilizaba otro nombre para evadir la acción de la justicia. Bueno, ahora nos vamos a Chihuahua, ahí el administrador de un hotel, justamente en Ciudad Juárez, en el que fueron encontradas 18 armas de fuego, quedó en libertad después de que rindió su declaración. Esto lo informó la PGR, Alfonso Rangel Herrera, de 29 años, fue detenido durante el cateo al lugar donde la policía atendió una llamada por una fiesta escandalosa, además de una denuncia por venta de droga. Rangel Herrera fue llevado ante las autoridades solo como presentado y no como detenido, según indicaron sus abogados. La investigación, por lo pronto, continúa.